Feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción, queridos hermanos. Feliz solemnidad de nuestra Madre, de nuestra Santa, Purísima, Virgen María, de nuestra Corredentora, de nuestra Abogada, de nuestra Madre Intercesora, de la Siempre Pura, Tierna y Amada Madre. Por María a Jesús Gracias María, gracias Madre mía, por llevarme a tu amado Hijo Jesús, quien hace doce años felizmente restauró, cambió mi vida para siempre en el amor, dándome libertad, esperanza, fe, seguridad, amparo, compañía, alegría, pruebas a vencer, crecimiento espiritual y humano, aceptación, Madre mía, y voluntad. Escudriñando mi corazón De oscuridades y miserias Dándome gozo y paz, gozo y paz en el Señor Te agradezco tanto, Santa Madre, que me hayas en oración, infundido, consagrarme a vos, consagrarme a tu corazón, porque esa entrega total a vos, Madre Santa, Virgen Purísima María, me siguió limpiando, me siguió sanando, me sigue liberando de todo lo que es mundo, de todo lo que es vano, de las ilusiones irrisorias y pasajeras y me sigue haciendo crecer en los deseos celestiales, en el adentrarme en Jesús, en acurrucarme en tus brazos, en tus regazos, en dejar que el Señor me lleve, me conduzca, me muestre y me enseñe el camino, en dejar que el Espíritu Santo sople en mí, sople Espíritu Santo y llévame a donde desees, que sea Él, sólo Él quien viva en mí, esa alegría, esa emoción, es un sentimiento de un agradecimiento profundo por esta juventud espiritual que me regalás, Madre mía, por este haberme dejado nacer a la vida verdadera de Dios, de la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea Él, Jesús, tu Hijo amado quien viva en mí, en nosotros, en todos, porque es lo que pido, Madre, porque si Jesús y vos vivís en nosotros, nuestras vidas cambian, en pedir a Jesús, 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 poseeme, Jesús, poseeme, Jesús, poseeme, porque si tú me posees, mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, todo, todo, todo el ser, camina hacia la puerta segura, que es Jesús, porque cuando el Señor nos posee, cuando el Señor entra a reinar en nuestras vidas, es cuando Él manda la luz, ilumina nuestra inteligencia, toma posesión de nuestras mentes, circula con su sangre por nuestras venas, marca con su divina unción todos nuestros sentidos, y si le pedimos, te pedimos, Madre querida, Virgen María, que sea el Señor que reine en nosotros, que nuestros corazones latan solo por su gloria y que nuestros labios lo alaben siempre. Hoy te agradecemos, Madre, y esto me tomo el atrevimiento de pedirte y de hablarte en nombre de todo el mundo, de cada alma, que tú lleves este deseo, Madre, a tu Hijo Jesús en tus manos santas, para entregárselos y dárselos en su sagrado corazón. Esto te pido, Madre, y te agradezco en nombre de todos, porque sé que el Señor nos los va a conceder para todas las almas del mundo. Hoy te agradecemos cada intervención tuya, protectora, tierna, poderosa ante Cristo Redentor, porque con cada pedido tuyo el Señor solo puede decir sí, como tú has dicho sí, siendo el primer sagrario viviente para su venida al mundo, como Él ha dicho sí y redimió, nos redimió con su muerte de cruz. hoy nosotros te pedimos todas las almas del mundo y decimos sí, Virgen María, llévanos a tu Hijo amado Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra salvación, Él es la luz del mundo, Él es la alegría, Él, Cristo Rey, es la vida misma, camino, verdad y vida. Gracias María, gracias Madre Nuestra, porque sé que Dios nos escuchará. Que viva la Virgen María y que viva Cristo Rey. vivan hoy y siempre en cada corazón. Bendiciones.